La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo vinculación al proceso en contra de David D. por su posible relación al delito de feminicidio de Lucía Iurizzi, ocurrido el pasado mes de marzo en Morelia. En audiencia pública, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio formuló imputación en contra de David D. e hizo referencia a los datos de prueba, entre ellos videos, que existen en su contra para establecer su posible relación al feminicidio perpetrado en contra de su exesposa Lucía Iurizzi, quien fue localizada sin vida el pasado 30 de marzo en el interior de su domicilio, ubicado en una zona residencial de Morelia. De acuerdo a la necropsia, la agraviada murió a consecuencia de asfixia mecánica por estrangulación en persona policontundida. Asimismo, se advirtió que había sido robado un vehículo de la marca Kia, tipo sedán, modelo 2018, color negro, propiedad de la víctima. Dicha unidad fue encontrada abandonada en esta ciudad. El pasado viernes, David D. fue detenido en esta ciudad por policías investigadores e internado en el centro penitenciario local. Este día, a continuar con la audiencia y una vez que fueron valorados los datos de prueba expuestos por la Fiscalía General del Estado, el juez de control resolvió vincular al proceso a David D. y fijó tres meses para cierre de investigación, así como prisión preventiva oficiosa.